¿Qué te pasa, amiguito? ¿Te sientes solo o no tienes a dónde ir? No, tampoco tienes amigos, ¿eh? Esa es una triste historia. Pobre pantera sin hogar y sin amigos. Escucha, te voy a llevar a mi casita, ¿eh? Siempre he dicho, no eres demasiado bueno para mis amigos. No, ¿dónde está esa cerradura? Te aseguro que ayer estaba aquí. Sí. Gracias. Será mejor que te recibas a quedarte en un lugar, senadora, inquieta. No hagas ruido, ya sabes cómo son las señoras. No entienden de estas cosas. Así que me iremos directamente a la cocina. Espera aquí. Prepárate algo de comer. Yo volveré pronto, ¿de acuerdo? No. 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 No entiendo a mi esposa, amigo. ¿Dónde se metió esa pantera rosa? Ah, hola, aquí está el pantera azul ¿No has visto alguna pantera rosa por aquí? Bueno, ¿dónde está? ¿Quién? Ese amigo tuyo que debes haber traído a casa Siempre traes vagos aquí No traje a nadie No trates de engañármelos, oí hablar a los dos ¿Dónde está? Pues si quieres saberlo Tengo una pantera escondida en el refrigerador ¡Muy gracioso! Si encuentro otro de tus amigotes en esta casa Se irá la hosta Ya se fue Ah, hola, dime ¿Cómo te sientes pantera azul o pantera rosa? No te vayas, buscaremos otras dos panteras Y haremos una fiesta Ah, ahí está, sabid Espera, yo, yo bajaré enseguida No le tenemos miedo, ¿verdad? Iremos juntos a buscarla y le veremos que eres nuestro huésped ¡Oh, escondidí pronto, pronto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, qué buen truco, eh! ¡Qué vida quieres ver un buen truco! Debemos encontrar un lugar para que duerman ¡Oh, ven, señor! ¡Sí, señor! Sé muy bien que tu amigote está aquí Por eso no has encendido la luz Lo encontraré, te lo aseguro ¡Oh, qué buen truco, dime! ¿Cómo lo haces? Ya no te preocupes, amiga Estás completamente segura ahí dentro Vaya, ¿qué te parece esto? ¡Oh, se rompió! ¡Oh, no! ¡Es cruel desde pronto! ¡Ah, te atrapé! ¡Vete de aquí! ¡Y llévate a este asqueroso gusano! ¡Ah, gusano! ¿Por qué no me dijiste que eras un asqueroso gusano? ¡Ya deja de seguirme! ¡Detesto los gusanos! ¡Son muy molestos! ¡Ve!